Tairon llegó por sorpresa, como del cielo, con bolsas llenas de esperanza, palabras de consuelo y un abrazo para Irene. Pues le doy muchas gracias. Y Dios sabe que llega en el momento preciso, y en el momento que más necesita uno ayuda de alguien, siempre está alguien ahí, yo sabía. Y a mí le pido todas las noches. Las noches han sido largas. Su hijo Jairo tiene autismo y desde hace tres años también tiene cáncer en el pulmón. Habla poco español. Los conocimos en el motel en el que viven desde hace semanas, porque ella está desempleada. No tienen ni ropa ni comida. Y por más que trate yo de explicarle a él, su mente no capta las cosas. Tengo que explicarle una otra vez y otra vez. Hay momentos en que sí, no sé qué decirle, no sé qué explicación darle. Pero hoy la organización Warm Wishes, o Deseos Cálidos, les dice que no están solos. Tyron Jackson asegura que su único objetivo es brindar consuelo a quienes lo necesiten. La escuela de Jairo le avisó sobre su caso y por eso él llegó aquí para ayudarles con cobijo, con ropa y con alimento. ¿Cómo se paga una sonrisa de paz en el rostro de una madre que da todo por su hijo? Gracias a Dios de alguna forma en su sonrisa, en su alegría, en sus emociones que yo mire ahorita que le trajeron las cosas y eso a mí me hace más, me hace más feliz y más luchadora por él. Que da la esperanza de que los tiempos que vienen son tiempos mejores y que Jairo camina hacia un futuro que promete.